Las pantallas de la subjetividad, capitalismo cognitivo y giro emocional, se expresa bajo la idea de una conferencia que trata de interpretar y comprender dos fenómenos que están cruzados entre sí. Las nuevas formas del trabajo y cómo esas nuevas formas del trabajo involucran procesos de tecnificación de la subjetividad y a su vez cómo todo lo que podríamos llamar es el orden político contemporáneo se orienta a buscar la adhesión ideológica en las afectividades. Entendiendo que existe una exitosa relación entre tecnología y afecto. Se trata entonces de construir visiones de mundo más que propiamente artefactos del mundo. Gracias por ver el video.